Amigos, buenos días, es viernes y el día de hoy les vamos a poner un cumbión para iniciar el fin de semana con todo. Vamos a poner un cumbión de este disco que es el disco de Oye, contiene el éxito de la colegial. Así es que vamos a ver qué tema elegimos para ustedes en este viernes. Es tu rica boca tan dulcecita como que me pones siempre a desear y son tus mejillas son rosaditas tan provocativas para besar. Por las mañanitas siempre te pienso, por la tardecita un delidad, por la nochecita siento un suspenso que a mi corazón hace vibrar. Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas de rogar, chapeadita si te sientes mariposa, tu salita se te puede desgarrar. Chapeadita no te pongas orgullosa, chapeadita no te hagas de rogar, chapeadita si te sientes mariposa, tu salita se te puede desgarrar. Vaya que rico, saborcito. Pa' bailar bien suavecito Es tu rica boca tan dulcecita Como que me pones siempre a desear Y son tus mejillas son rosaditas Tan provocativas para besar Por las mañanitas siempre te pienso Por la tardecita un realidad Por la nochecita siento un suspenso Que a mi corazón hace vibrar Chapeadita no te pongas orgullosa Chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita no te pongas orgullosa Chapeadita no te hagas de rogar Chapeadita si te sientes mariposa Tus alitas se te pueden desgarrar Chapeadita, con todo el corazón Chapeadita, yo te daré mi amor Chapeadita, yo te daré mi amor Y se baila bien sabrosito apretando la campeadita